El 14 de mayo, el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social en el marco de la emergencia, inició la segunda entrega de los recursos a familias y jóvenes en acción y el 8 del mismo mes, la segunda entrega de la compensación del IVA. Logramos dispersar recursos a 2.649.043 familias en acción, es decir, el 99.9%, con una inversión de 734.406 millones de pesos, a 296.210 jóvenes en acción, el 99.9%, con una inversión de más de 199.900 millones de pesos. Y en cuanto a la compensación del IVA, a 698.890 hogares, por un total de 59.890 millones de pesos y una efectividad del 99.9%. Estoy contenta por el pago que llegó acá a la comunidad. Así como que nos rige las normas también, internamente también estamos haciendo un protocolo para cumplir el departamento y a nuestra comunidad. Con estos incentivos he podido ayudar a mi madre, cabeza de familia, y he podido ayudar a suplir también las necesidades básicas mías y de mi familia. Lo recibí por David Plata, fue un éxito, y lo invertí en la canasta familiar para darles de comer a mis hijos. Estamos recibiendo más familia en acción acá de Porfiniria, Guainía. Nos encontramos en este momento, en esta dificultad a nivel local, nacional, mundial. Cobré mis incentivos satisfactoriamente, tomando las medidas preventivas que da el gobierno nacional en cuanto a este virus. Otra de las cosas que he realizado con el incentivo es de ayudar a mi familia con el sustento económico de nuestro hogar, sobre todo en estos tiempos de crisis que está atravesando el país. A partir del 30 de junio realizaremos la tercera entrega de transferencias monetarias no condicionadas en el marco de la emergencia por COVID-19 a las familias con mayores carencias en el país. En tiempos de emergencia, estamos con ustedes.